Muy buenas chicos y chicas, ahora bienvenidos una vez más Ahora sí que sí, estamos con los juegos originales de Pokémon Con el rojo verde, o sea, bueno, el rojo no, perdón, con el rojo y el Pokémon verde Con el azul no sé si funciona esto, así que ni idea Yo lo he hecho con el verde y es con el cual lo vais a ver Eh, ¿por qué he puesto esto? No lo sé, da igual Eh, bueno, vamos allá Eh, bueno, este vídeo pertenece a la saga de Maniculando Videojuegos Y ahora la especial, o así por decirlo, del aniversario de Pokémon Que me apetecía hacer algo relacionado con esto, así que bueno Eh, nada, empezáis el juego normal Y yo ya estoy aquí, he modificado unas opciones aquí Más que nada, para que vaya todo más rápido, ¿vale? O sea, esto es para la rapidez del texto Esto es para los combates, para que haya animación o no Esto es lo más rápido, esto medio y esto lento Esto animación y esto no animación Y esto, eh, si entrador puede cambiar los Pokémon o no Pero eso os da igual Bien, eh, da igual, o sea, mientras sea el rojo o el verde Da igual si está como esto, que es un inglés ahí mal hecho O está el japonés Eso da igual Bien, una vez que ya entráis en el juego Y dejéis vuestro nombre y demás Os despertáis, eh, perdóname Os despertáis aquí Lo primero que necesitamos para este Bueno, no os he dicho nada Lo que vamos a hacer es un glitch Eh, parecido al del amarillo Pero que, eh, con este glitch podéis lo mismo Ir a diferentes sitios del mapa Dependiendo de unas cositas que hagáis Y el que yo os voy a enseñar aquí Es para ir al final Eh, lo que es al hall de la fama Acabar ya el videojuego Muy bien Dicho esto, pues nada Nada más que venís aquí Vais a vuestro PC Cogéis la poción que tenéis aquí Y os la quedáis Porque para hacer este glitch Para hacer este truco Necesitamos, eh, dos cosas Y son dos ítems diferentes Uno de ellos es la poción Y el otro es, eh, una carta Que nos va a dar el profesor Bueno, vamos al laboratorio, no De hecho tenemos que ir para la hierba Para que nos llame el profesor Y demás Esto si me lo permitís Ya que no quiero estar aquí esta mañana Vamos a meter velocidad, 400 Y ya está Esto si estáis en un emulador Podéis hacerlo Si estáis en el juego original En consola y tal Pues Por desgracia no podéis Pero bueno Vamos a elegir un Pokémon Cualquiera Bueno, ahora este nos retará el combate Upa, por aquí Por aquí Vamos a luchar contra él Hasta aquí es el juego normal Vale, o sea, no tenéis que hacerlo Simplemente traes Lucháis Las cosas normales Vale, no El truco viene después Aquí da igual si ganáis o perdéis También da igual el Pokémon inicial que elijáis Da igual el nombre que os pongáis Da igual todo O sea, quiero decir Hasta aquí jugáis con total libertad Bien, ya hemos ganado Tenemos que ir Eh Bueno, a ver A por la carta Por el segundo ítem También os quiero decir Que no utilicéis la poción Que habéis conseguido ¿Vale? Ya que la vais a necesitar Déjame huir, anda Vale No quiero luchar No quiero perder tiempo con eso Vale Me he pasado Bueno, vamos por aquí Así Vamos a coger la carta Ya habéis dado la carta Perfecto Ahora vamos a ver el profesor Bueno, podría haber evitado los combates Vale Vale, y no vamos a ir a ver el profesor Vale, aquí me he equivocado Una vez que ya tenéis la carta Vamos a parar esto Un momentito Es que tanto estaba pensando en mis cosas Bueno Una vez que ya tenéis la carta Vamos a situarnos No, no vamos a luchar Vamos a salirnos de aquí Vamos a salirnos de aquí Muy bien Cuando ya tenemos la carta Ya tenemos los dos ítems Que necesitamos La carta y la poción Vale, tenemos que venir a estas hierbas ¿Vale? Aquí a las iniciales Y yo lo hago siempre en las mismas Que son Los tres Que son en estas En lo que son las Cinco Entre la cuatro y la cinco En estas Yo lo hago siempre aquí Bien Y nada Aquí os tenéis que mover Hasta que os haga un Pokémon ¿Vale? O sea, de momento Lo único que hemos hecho Ha sido coger la poción Del principio Seguir la historia Conseguir la carta Y volver Con el profesor Pero no vamos a ir a ver El profesor Nos quedamos en estas hierbas aquí Y en cuanto nos sale un Pokémon Aquí tenéis que hacer Tenéis que apretar unos botones En concreto Así que coger boli Papel Lo que queráis Y anotar Nada más que entramos Lo que tenemos que hacer Es ir A los ítems Así que la derecha Y la A Tenemos que seleccionar La carta Del profesor Y no solo ponerlos en ella Sino darle al botón Select Seleccionarla ¿Vale? Luego Vamos para atrás Y nos vamos al Pokémon Y le damos al Pokémon Élita Y aquí ya está crasheado Entonces vamos para atrás Vamos a ataque Entramos Y salimos No atacamos ¿Vale? Ahora Vamos a escaparnos Del combate Y aquí ya está crasheado El juego ¿Vale? Y a partir de aquí Si me permitís Dejadme guardarlo En el Explod Pues 10 Tenéis que hacer Una ruta ¿Vale? ¿Qué es? Salimos de aquí ¿Vale? Muy bien Hasta aquí Y aquí vais A la derecha Del todo Tener cuidado aquí Ya estáis a la derecha Ahora giramos Y vamos a la izquierda Del todo ¿Vale? Aquí dais un pasito más ¿Vale? Y ahora en cuanto se quite Esa figurita de ahí Por favor Te puedes mover Por favor Te puedes ir Necesito ir hacia esa dirección Gracias Bueno No sé si va a funcionar No No va a funcionar Vamos a ir hacia aquí Luego hacia aquí Y entrar aquí Vale Bueno Ha funcionado igual Aunque la figura No se esté hablando Ha funcionado igual Permitidme quitar esto Y ya está Muy bien Y llegamos a este mapa Si no llegamos aquí Volvemos desde el punto anterior Y intentamos hacerlo otra vez Es llegar hasta abajo Vamos a repetirlo otra vez Para los más despistados Nos ponemos aquí Porque así cuando bajamos No chocamos contra el cartel ¿Vale? Y al lado del cartel Es uno para abajo Para estar pegados a la pared esta Aquí vamos hasta el final Vale Vamos aquí hasta el final Y aquí vamos hasta el otro final Aquí damos un paso más Yo lo doy Porque cuando lo he visto Es así como lo he aprendido Maldito NPC Vale Y ahora vamos otra vez Bueno Este texto Ignoramos Seguimos Y tenemos que ir hasta la esquina Hasta coincidir con esta esquina Nos giramos Vamos a esta casa Y entramos por la puerta Y nos tiene que salir este mapa Cuando nos sale este mapa Vamos hasta la derecha Hasta quedar en esquina con esto Y entramos para abajo ¿Vale? O sea, estamos en esquina Y entramos Y ya estamos aquí Y nada Aquí vamos Esquivamos al NPC este Nos ponemos aquí Y seguimos De aquí tenemos que llegar A un sitio concreto Y tenemos que evitar las hierbas Porque si entramos en un combate El glitch, el truco Se para Entonces vamos por aquí Evitamos los hierbajos Al lado de esto Por esto Pasamos Porque ahora podemos atravesar cosas Y pegados a esta pared O bueno A este esco Seguimos Aquí Y aquí subimos también pegado Hasta quedar más o menos En línea con esto Que es aquí Y ahora nada Vamos por aquí Y entramos en esta puerta Y de aquí ya se mueve el juego solo Os aparece un texto Pasáis el texto Con el botón A Mismamente O con el B O con el que queráis La verdad es que no tengo ni idea De lo que dice Porque se ve muy mal Y ya está Ya os habéis acabado el juego Esto es el final Cuando la liga Como veis Bueno Hemos tardado unos 13 minutitos Entre texto Entre explicar Y una cosa y otra Y ya estaría Veis que rápido Y todo esto lo hacéis Con el juego Vale Sin utilizar ningún tipo De programa externo Ni nada Yo utilizo un emulador Porque no tengo el juego Pero vamos Que lo podéis hacer Con el juego Permitidme dar aquí Un poco de velocidad Bueno Si tenéis el juego En japonés Os aparecen Los extras en japonés Que están más chulas Que esto Esto es un poquitín Bastante Malo El aspecto Tengo puesto por 400 A ver si va bien Vale The end El final Y bueno Nada Le dais Le dais Vamos a dejar La velocidad Otra vez Normal Y ya estáis En el principio Otra vez ¿Veis? Que rápido Nos hemos pasado El juego Le podéis dar A continuar Os pondrá El minuto 15 Pokédex 1 Y bueno Nada ¿Qué os puedo decir? Bueno Sí que deciros La verdad Ya está Como veis Tenéis el ítem Otra vez Esto de los pokémons Os ha bogeado Porque el juego Lo tenéis Graseado Recordad eso O sea Lo tenéis Con el hack Entonces bueno Tenéis aquí El profesor Habláis con él No hace completamente nada Creo que es el profesor Ese El profesor Está aquí No tengo ni idea Como está Con el glitch Pues bueno Está en donde le da la gana Si ya habéis Pasado esta parte Pues Podéis probarlo Igualmente A ver si podéis hacerlo Con otros dos objetos Que no sean estos Que no tengo ni idea La verdad Pero podéis probarlo De hecho Vamos a probarlo Con dos objetos Cualquiera ¿Cuánto vamos de vídeo? Vamos a 11 minutos Sí Vamos a probarlo Con dos objetos Cualquiera Permitirme meter Un poco de velocidad A esto Unos 400 Vale Ahora tendríamos La Pokedex Pero Vaya Se nos ha roto El juego Era de esperar O sea Una vez que hacéis El glitch Cuando hacéis un glitch El juego ya no es el mismo Entonces al quedar modificado Se Se corrompe muy fácil Vale Entonces si ya habéis Empezado una partida No intentéis hacerlo Porque bueno Si intentéis hacerlo Que sepáis que vais Posiblemente perder Lo que tengáis hecho Nada Con esto No tengo nada más Que enseñaros Con estas versiones Ya tenemos La amarilla Ya tenemos La roja y la verde La azul No sé si funcionará O lo habrán corregido Yo supongo que funcionará igual Aunque haya sido Unos meses después Del juego Y nada chicos Nos vemos En el próximo vídeo Que el próximo Ya toca A los siguientes De esta versión Que son Los Esto no Esto ya es Segunda versión Segunda Son los remake Los remake El rojo fuego Y el verde hoja Voy a investigar A ver si hay algún glitch Algo así Que se pueda utilizar Para pasar al juego rápido Y luego del rojo fuego Y el verde hoja Pues vamos a saltar Unas cuantas generaciones Hasta el Pokémon Let's go Eevee Y let's go Pikachu Que no sé ni dónde están Si siquiera sé Porque estoy tan bajo De verdad Aquí Porque estos Aunque sean de la Octava Séptima La séptima generación Seguen contando Como primera Quitando las mega evoluciones Y tal Porque bueno Es primera generación Nada chicos Nos vemos en el próximo vídeo